Con la presencia de varias autoridades y encabezado por el Presidente de la República, quedó inaugurada ayer la ciudad universitaria que lleva el nombre de Jorge Larrañaga. Será gestionada por el Instituto de la Juventud y está pensada para 180 estudiantes del interior. Queda la oportunidad a 180 jóvenes de todo el país para poder culminar sus estudios, para poder generar sus estudios, que tiene que ver con un desarrollo de muchos puntos de vista, tanto un desarrollo humano, en lo que tiene que ver con la adaptación, con una cantidad de talleres y actividades de integración y de recreación. También, por otro lado, lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Desarrollo profesional que no solamente tiene que ver con las habitaciones que están en la ciudad universitaria, sino buscando también incentivar la cultura del emprendedurismo, buscar hacer una bolsa de trabajo para generar oportunidades, y que acá sea un espacio de ida y vuelta permanente entre jóvenes, que cada uno tiene sus realidades departamentales y cada uno tiene su historia. Lo que busca el concepto de ciudad universitaria son dos cosas. Por un lado, estar en un lugar logístico estratégico, cerca de servicios, cerca del INJU, cerca de la oferta educativa, y por otro lado, la integración comunitaria entre jóvenes de todos los departamentos del país. ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo llega a eso? A través del Congreso de Intendentes, nosotros conveniamos con el Congreso de Intendentes, quienes apliquen a becas, así como sucede en diferentes hogares estudiantiles, se ve todo el proceso de selección para estar en la ciudad universitaria. Hay gente que va a estar las 24 horas del día, y se van a estar, como les decía, realizando talleres de integración, talleres de emprendedurismo, talleres de todo lo que tiene que ver con convivencia, y también talleres con lo que son desafíos personales, buscando ese desarrollo humano que recién les comentaba. Entonces nosotros acá queremos que no solamente sea el lugar donde se vienen a desarrollar estudios, sino que se hablen de sus problemas, que se hablen de sus soluciones, que se hablen de su sentir, que se hablen de sus experiencias, y que en esa integración comunitaria se pueda dar mucha contención entre los diferentes jóvenes. A los dos años, más que decir, se terminó la beca, tenemos que evaluar en qué situación está ese joven, si está para una mayor autonomía, o necesita un tiempo más en la ciudad universitaria.